En la misa dominical, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, pidió justamente por todos los afectados de la explosión en San Pablo Xochimahuacán. Hizo referencia tanto al fallecido como a los heridos. También aquellas personas que perdieron sus viviendas o que no han podido regresar a ellas. Les envió condolencias a los familiares del fallecido, pero también elevó sus oraciones para que el dolor de los quemados no sea tan intenso. Muchas casas destruidas. Pidámosle a Dios nuestro Señor por todos estos hermanos que están sufriendo. Sin duda estarán desalojados de toda esa zona. Le pedimos a Dios nuestro Señor por todas esas familias cuyas casas fueron dañadas por todas las familias que están ahorita desplazadas de sus hogares, por los heridos. Nos unimos pues a la pena, al sufrimiento de estas familias. ¡Gracias! ¡Gracias!